pero siempre conservará sus objetivos y el... Bueno, pues volvemos después del descanso con el siguiente panel, que es bien desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería. Nuestro primer ponente es Jerónimo Alonso, arquitecto y coordinador del Congreso de PIN Valladolid. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto Doctor Roja de Ciencias de la Construcción por la invitación a presentar la ponencia. Me ha presentado como arquitecto. Yo realmente soy arquitecto técnico y mi chip es de arquitecto técnico. Si bien, pues tengo formación como arquitecto, ingeniero de edificación, varios másteres, es decir, he cursado y muchos han sido profesores míos en la Europea de Madrid, en el ICAI, en la Universidad de Burgos, en la Universidad de Valladolid, etc., 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 y esto lo digo a cuenta de lo que voy a contar y ahora presentaré sobre competencias profesionales. Mi ponencia la he titulado «Adaptación a la actividad profesional en torno a Big Data», dado que realmente estamos experimentando un proceso de adaptación en el cual estamos todos involucrados, a una nueva forma de trabajar, entendiendo trabajar como proyectar, construir, dirigir, controlar, verificar, gestionar, optimizar, en fin, tomar decisiones formadas en función de datos obtenidos de diferentes fuentes para conseguir un fin. Me explico. En la universidad nos dotaban de conocimiento y técnica principal y habitualmente en un sistema de competencia, y me alegra mucho que la Universidad de Europa de Madrid se haya cambiado ese sentimiento, pero yo luchaba contra mis propios compañeros cuando hacía la carrera. Hoy estamos en un sistema colaborativo y la vida laboral te dota de experiencia en procesos y procedimientos en un sistema precisamente colaborativo, pero muy deficiente habitualmente. Este nuevo entorno Big rompe transversalmente este pensamiento, de forma que el proceso de abstracción en el diseño, ejecución y mantenimiento se convierte en un proceso de concreción en cualquiera de sus fases. Es decir, diseñamos, construimos y ejecutamos acciones virtualmente. De ello se desprende que el profesional necesita técnica, procesos y procedimientos con un grado de eficiencia notable en nuevas herramientas. BIM, para mí, no es más que una peculiaridad del todo, llamado Big Data, como acumulación masiva de datos y su gestión. BIM no es nada nuevo, ya nos lo han dicho, lo único que aporta es tecnología y medios computacionales para llevar a cabo los procesos abstractos, como antes he comentado, de una forma más concreta, alineada, coherente, transparente, coordinada, colaborada, ordenada y exacta de los datos generados por los diferentes elementos constructivos y sus sistemas, de forma que el ciclo inmobiliario, con un retorno gráfico de input y output, más amable es capaz de simular, exportar, verificar, etc., el cumplimiento de restricciones que el usuario establezca a tiempo real. Para mí, esa es la definición un poquito más amplia del entorno en el que nos estamos moviendo. Ese nuevo entorno, que ahora mostraré, en alguno de los casos puede parecer peregrino, pero cuando yo acabé la carrera y me puse a trabajar, yo todavía usaba la plomada, se sigue usando el nivel de agua, y simplemente el introducir, por ejemplo, un medidor láser supuso un ahorro de costes de un 5%. El yesista, pues no le gustaba que le midiera con un medidor láser. Ahora yo creo que nadie se plantea medir un edificio de viviendas, los yesos, sin un medidor láser. Entonces, nos encontramos en todo este proceso que yo he vivido, desde que empecé a trabajar, de un marco más tecnológico, con nuevas herramientas y técnicas. El contexto en el que se desarrolla la actividad profesional, habitualmente, es tendente incorporar herramientas tecnológicas, capaces de recoger mucha información de forma más exacta, precisa, concisa, cuantiosa, en diferentes formatos, de forma que podemos incluso hacer un clon de la realidad física, traducido en la representación virtual y en sus parámetros físicos de composición, con herramientas de computación, de análisis, de ordenación y de reproducción de ese clon. Desde el hardware al software especializado, herramientas novedosas que sustituyen antiguas, utilización de drones para captación de datos, cámaras termográficas, escáner láser, fotogrametría o teledetección mediante satélite. Todo ello está al alcance de un profesional a un precio muy asequible. También los nuevos sistemas de comunicación en relación con redes o la nube minimizan los procesos y hacen más coherente la relación profesional, intentando dotar de seguridad jurídica las decisiones y las gestiones de cambio con la aportación de la trazabilidad necesaria. La impresión 3D o el fototaiping es un campo apasionante para llegar a la concreción física de una realidad virtual, es decir, el proceso inverso. Es decir, desde esa famosa plomada, pues yo me he encontrado el láser, los drones, el escáner láser. Ayer estaba viendo un vídeo de la Universidad de Stanford en el que ya ni siquiera es necesario el escáner láser. El propio drone lleva una cámara 3D, le dejas y él simplemente sobrevuela y automáticamente te va generando todo el campo 3D. En teledetección en Valladolid tenemos el sellamiento del satélite Deimos para el tema, por ejemplo, de cultivos ácidos de uva, temas forestales, medioambientales. Los nuevos sistemas de redes, la nube o la impresión 3D, pues son un nuevo entorno en el que los profesionales nos estamos encontrando y habitualmente, pues cada vez iremos a hablar más de ello y tendremos que estar habituados a su manejo, a su contratación o saber hasta dónde llega cada una de esas tecnologías. Nos encontramos también con un tránsito a una mayor profesionalización del sector constructivo e inmobiliario. Así, esto requiere una mayor profesionalización del capital humano, con aportación de nuevas competencias, roles y responsabilidades, en entornos de colaboración y con capacidad de gestión y resolución alineada y multidisciplinar. Un campo a desarrollar será la formación y certificación del personal cualificado, no solo en fase de diseño, sino en la ejecución utilizando esta nueva tecnología. No solo la gente que podamos tener en obra ejecutando, los propios directores de proyectos o los propios diseñadores. También nos encontramos que el sector constructivo está en vías de industrializarse, nuevos materiales y nuevos sistemas. Creo que aquí en el Instituto ya se ha realizado una jornada de preindustrialización el año pasado. El propio sector está sumergido en un proceso acelerado de industrialización, que va desde la prefabricación a la fabricación parcial en taller, a sistema de montaje en obra seca, con unos mayores y mejores estándares de calidad y de cumplimiento normativo. El desarrollo de sectores cuya inversión en I+.D.M.A.S.I. empiezan a aportar réditos y patentes notables aporta materiales novedosos diseñados con una mayor exigencia y prestaciones. La aportación de sistemas constructivos completos, con detalles constructivos resueltos, con empresas especializadas, con asesoramiento técnico y con garantías de funcionamiento son parte de la capacidad que ha tenido la industria sobre el sector de la construcción, que han desplazado sus nichos de negocio industrial a sectores que hasta ahora ya habían sido propios. Hay una exigencia del entorno muy competitivo, la alta especialización, frente al generalista. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad los profesionales de buscar nuestro nicho de trabajo y apostar por él. Del entorno competitivo yo puedo ser un gran especialista o puedo ser un generalista. Lo que sí es claro, que me voy a tener que incorporar a un equipo multidisciplinar, en cualquiera de sus facetas. Esto obliga, de forma individual, a adoptar un posicionamiento activo. Ser un especialista en una materia o ser un generalista determinará, sin duda, el perfil profesional y el rol a desempeñar en equipos multidisciplinares, como decía. Nos encontramos, además, con una alta capacidad de tomar, medir, valorar y filtrar datos a tiempo real. Los datos generados en los procesos de diseño, fabricación, mantenimiento, uso y gestión abarca cada vez más un rango más amplio, sobrepasando límites inimaginables. No solo existen datos de carácter cuantitativo, sino cualitativo. Y de la relación dato a dato, sistema a sistema, de su forma de obtención de la relación entre ellos, del cuándo, dónde y cómo se obtuvieron, determinarán la adopción de medidas de conocimiento sintético para su uso y la toma de decisiones para conseguir su fin. En este entorno es en el que nosotros nos movemos, porque estamos aportando datos. Para mí, de BIN, lo más importante es la información, porque al final lo que se necesita es tomar decisiones. También la alta capacidad de automatizar procesos. Y aquí recalco que automatizar no es decir automático, es decir, necesita gestión, es un proceso. Tanto es así que, una vez analizados los datos, pueden crearse mecanismos de automatización cuya gestión será necesariamente controlada y verificada. Y es ahí donde los nuevos nichos profesionales brillarán en la gestión, en la toma de decisiones inteligentes. Un ejemplo claro normalmente suelen ser las mediciones en obra. Vamos, mediciones. Es decir, me dan un modelo arquitectónico y la gente piensa que consiguiendo un determinado software das a la tecla y mides. Mi opinión es que no. Eso es una falacia. Es totalmente falso. Lo que existe son procesos de automatización en que, en función del rango que tenga del modelo, del nivel de detalle o nivel de desarrollo, podré conseguir o no una determinada información. Pero es más, el que va a modelar necesita saber, el que va a medir, perdón, necesita saber cómo se ha modelado. Yo cuando hice un curso, en este caso de un software determinado, dije, dime cómo se miden los yesos. Dice, no, es que en el modelo está todo. Digo, ya si tengo el falso techo, entonces el yeso no llega al techo, se queda en el falso techo. Entonces, ¿cómo consigo esa medición? Bueno, no, es que puedes hacer un muro apilado a una cara o por elementos. Si yo no sé eso, previamente, el que va a medir no sabe si el dato total, porque no se le suele dar desgregado, es capaz de aportarlo. Y, aun así, en un estado muy precario, con un nivel de detalle muy básico, yo puedo sacar información métrica. Y es decir, quiero incidir entre el nivel de detalle y el nivel de desarrollo. Yo no tengo nada en contra de los lots, pero creo que es una manera de sistematizar algo que es totalmente real. En un modelo arquitectónico, se tiran tantos lots como elementos que era definir. Entonces, la pregunta que yo hacía es, ¿para conseguir una buena medición, qué es mejor, un nivel de detalle bueno o un nivel de desarrollo? Y eso es solo para la medición. Y digo, ¿y para la valoración? Claro. ¿Qué me interesa para medir? Cuantas más cosas distintas haya, será distinto, además, de que si quiero valorar, que me digan exactamente cómo son esas cosas, porque si no, soy incapaz de hacer una estimación. Por ejemplo, RICSI ya tiene unas guías que establece tres o cuatro rangos de medición, de estimación de coste. Entonces, es decir, que estamos inmersos en un proceso. Y, como dije antes, tengo el chip de aparejador. Digo, es que las mediciones y la valoración hay que gestionarlas. Igual que el modelo constructivo. Pero, bueno, ahora me referiré a ello. Tenemos una capacidad de simulación y de construcción virtual. Con toda esta información, somos capaces de crear prototipos, realizar simulaciones, en fin, planificación simulada y comparada donde el resultado es el más óptimo, eficiente en función de los parámetros de entrada al sistema. El comportamiento de sistemas mediante construcción virtual es demandado como requisito previo para la construcción física. En este entorno de trabajo podemos simular el comportamiento de partículas para verificar la evaluación de un edificio y evitar situaciones de riesgo futuras. Podemos verificar el comportamiento lógico de la realidad comprobada. Yo me decía, en el caso de Madrid-Arena, ¿cómo es que no se ha hecho una simulación de la evacuación? Si ahora con el tema de accidentes de tráfico podemos simular la construcción. Es decir, podemos ver el comportamiento antes de tomar las decisiones. Y teniendo en cuenta que el mayor potencial que tiene esto, precisamente, es esa, la simulación. Es decir, la hora de oficina es muchísimo más barata que la hora, por ejemplo, de obra. Es decir, tú estás en el estudio y por no tomar una decisión a tiempo, dices, bueno, esto ya queda así, ya se definirá. Por no echar esa hora de más, resulta que cuando yo voy a la ejecución, me llaman por teléfono y dicen, oye, acércate a la obra, que aquí no se ha surgido un problema. Entonces yo cojo mi coche y me voy a la obra y mido. Oye, ¿cuál es el problema? Pues esto, me acuerdo yo que era un lío. Espérate, oye, déjame que voy al estudio y le echo un vistazo. Me vuelvo a mi estudio con el coche. Y lo empiezo a estudiar y he hecho otras dos horas. Y se lo vuelvo a mandar. Claro, resulta que mi hora, que no había hecho en mi estudio, resulta que suponen por cinco o seis horas de trabajo. Y eso solo en un fragmento de todo el proceso, ciclo de vida. Entonces la simulación, no solo para conseguir un edificio más eficiente, sino para la toma de decisiones formadas antes de su propia ejecución. El potencial en planes de emergencia es fundamental. La Guardia Civil, por ejemplo, en accidentes de tráfico, yo la aplica. Pero no solo eso. Decía, cuando hicimos el Congreso de Valladolid, una de las ponencias, es que cuando el violador este de Vallecas, tal, cuando salían las fotografías en televisión, digo, yo lo que menos me fijaba en las fotografías era el piso. Había dianas en las paredes. ¿Y qué hacen dianas en las paredes del violador este? Se había levantado tridimensionalmente ese piso. ¿Para qué? Para los servicios de seguridad, pues una vez que salen de ahí, ya tienen un levantamiento 3D de todas las pruebas que puedan existir. Es decir, la aplicación práctica es enorme. Tenemos nuevos criterios de eficiencia, sostenibilidad, energía o consumos. La adopción de nuevas exigencias de comportamiento tendentes a minimizar la huella ecológica, criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, son esenciales para obtención de productos o sistemas económicamente viables y, además, de forma verificada mediante estándares y certificaciones. Es decir, al final, yo lo que voy a conseguir, bien sea un sello LIT, un sello BRIAN, o sea, lo que sea, es a través de esa simulación conseguir un edificio más eficiente, un edificio más sostenible, además, conseguir una trazabilidad en productos y sistemas, de tal manera que el punto final pueda ser llegar a conseguir un sello. ¿Conseguir un sello para qué? Pues yo suelo ser bastante pragmático. Pues tener un sello por tener es tontería. Es decir, la obtención de un sello lo que viene a certificar es que ha seguido rigurosamente un sistema de certificación en el que se compuebla, se comprueba que tu edificio es más eficiente. ¿Y eso qué se traduce? En pesetas, en consumos. Los fondos de inversión normalmente ya no adquieren inmuebles que no estén certificados y de sus inmuebles en existencia ya los dividen en los que son convertibles o no convertibles, pero porque al final se traduce en pesetas o en euros, en este caso. Los marcos normativos obligan o favorecen la especialización por competencias. Un marco normativo que acompaña los criterios anteriormente citados y el cumplimiento efectivo de transparencia, igualdad y la adopción de medios informáticos se implantarán para una mayor seguridad jurídica. Este marco normativo tiende a segregar competencias, lo que conlleva a los profesionales a apostar por la especialización, en una o varias de ellas no pudiendo abarcar proyectos complejos, si no es en equipos multidisciplinares. Además, necesitamos el patrimonio existente gestionarlo. Si algo tiene de bueno la crisis, es que nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser más eficientes. Y vuelvo a decir, se traduce todo en euros. El patrimonio existente, como un bien, no suelo a conservar y mantener, sino optimizar con criterios lógicos en cualquier empresa, ya es una actividad diaria. Cualquier actividad necesita ubicarse en mayores y mejores condiciones. La gestión del patrimonio histórico es una parte importante de la generación de recursos económicos, por tanto, su mantenimiento y explotación cultural son una de las mayores industrias existentes. La gestión de lugares y espacios en sus diferentes formas y maneras, como tapiz de la actividad humana, redunda en la mejora de las condiciones de salubridad, de espacio, la relación entre trabajador-empresa o empresa-cliente determina notablemente los parámetros de eficiencia económica. La geolocalización y sus aplicaciones, entrando un poquito más en la parte más técnica. El desarrollo de la tecnología de geolocalización establece nuevas formas de relación con el entorno físico. El resultado de análisis de los datos y de las relaciones amplía el abanico de posibilidades entre las estrategias empresariales, facilitando determinadas actividades, desde la utilización de robots a la gestión económica de ítems o en materia de seguridad ciudadana y o espionaje. Esta es una ubicación de todos los aviones en vuelo en un momento determinado sobre la ciudad de Valladolid. Este viene el avión, es decir, estamos gestionando datos y esto no es más que obtención de datos, es muy significativo, pero no es más que obtención de datos. Por ejemplo, software que permite conocer estadísticas deportivas y estrategias de equipo es habitual en tertulias radiofónicas. Y eso tiene un tapiz que hay que modelar el campo de baloncesto o el campo de fútbol. Fijaros lo que significa a nivel empresarial, que yo conozca las estadísticas de todos los jugadores. ¿Dónde está el balón en cada momento? ¿Por dónde se mueven? Es decir, cuando oyes una tertulia radiofónica que a mí se ha corrido siete kilómetros, ¿de dónde sale? Bueno, pues sale a través de geolocalizaciones. Esto es un software, creo que la delegación está en Barcelona, y qué casualidad, uno de los partners es Canal Plus. Bueno, pues, geolocalizadores en cuestiones de seguridad, de accesibilidad, cálculos de aforo. Es una inmensa fuente de información en las transacciones, en el rendimiento individual y de equipo y de la adopción de estrategias y tácticas, en materia de seguridad privada, con la detección y ubicación de vehículos y mercancías, y siendo la trazabilidad un medio de control en el ámbito empresarial. El control de accesos de aforos condicionará el entorno físico y los parámetros de confort de estancias y edificios y de sus usuarios. Tanto es así que la lectura por radiofrecuencia de aparatos o teléfonos o cualquier emisión podrá ser objeto de estudio, creación de estadísticas o customización de espacios en función de las preferencias o condicionantes de los usuarios. Estos datos a nivel ejecutivo son de vital importancia para conocer el comportamiento masivo y así poder tomar decisiones empresariales, como por ejemplo en el parque temático de Walt Disney. Tú cuando vas a Orlando te dan un aparatito que es un lector de defrecuencias y te dicen, ah, cuando vaya usted a este espacio podrá customizar y verá y podrá en su móvil lo que hay detrás también de todo eso es una toma de decisiones de por dónde te has movido, cuáles han sido tus preferencias, la obtención de datos masivos para poder tomar decisiones empresariales. La aplicación al comercio también, fíjate lo que podría suponer conocer a nivel directivo qué productos has visto y no has comprado, por dónde se ha movido el flujo de gente. Es decir, detrás de toda la teledetección en los edificios, en concreto, es un campo inmenso. La ciberseguridad, es decir, yo al final estoy consiguiendo datos y poniéndolo en repositorios de datos, tendré que tener en cuenta la seguridad. Ponía un ejemplo, yo quiero construir una central nuclear en Irak y me dicen, no, es que el Facility nos dice que es a través de Flash en la nube y tal. Le pregunto, sí, y digo, ¿dónde está el servidor? Y me dicen, el Innois, y digo, pues no la construyo, no te lo doy. Bueno, es un caso muy extremo, ¿no? Pero el dónde están mis datos y el cómo se tratan mis datos, si yo de un fabricante cojo un producto para meterlo en mi proyecto, posiblemente haya quedado un input de que yo he cogido ese producto, ¿sí o no, Pablo? ¿Ah, que sí? Es una obtención de datos importantísima, y la administración que yo le estoy dando al modelo completo, vas a ver cuándo voy a tener que mantener los extintores, cuándo voy a tener que cambiar las luminarias. Hombre, eso es un dato para mí. O sea, el tema de protección de datos es importantísimo. Todo eso tendría que tener en cuenta, bien como técnico, bien como directivo de una empresa constructora, o bien como directivo de una empresa promotora, o un Facility Management. El nuevo DNI 3D, que ha salido ayer en las noticias, lo he incorporado. Ya no hace falta un lector para leerte la pastilla, directamente con pasarla por encima, igual que la teledetección de la radiofrecuencia del teléfono. Esto, si yo voy a diseñar un edificio, tengo que saber aguas arriba qué es lo que está sucediendo, porque mi manera de modelar va a cambiar. ¿Qué cosas dices? Si yo hago mi proyecto, no, no, ¿para qué lo estás haciendo? Si tú vas a tomar la mente, lo que te está pidiendo es un modelo de gestión, tú vas a tener que hacer un proyecto arquitectónico, pero, ojo, con los elementos y sistemas, pensando en la gestión, a lo mejor, o pensando en la construcción y posterior gestión. Los sistemas de gestión domótica y BMS, fundamentales. Los sistemas de gestión domótica y BMS pasan cada vez más, o pesan cada vez más, en los criterios de diseño, las instalaciones y el control de lo construido y la toma de decisiones sobre los sistemas. Cada faceta ser objeto de control, análisis, verificación e interacción, desde los sistemas de control a los sistemas de protección. Otra herramienta que nos podemos encontrar a partir de ahora, la realidad aumentada. Las nuevas técnicas de realidad aumentada facilitan el solapamiento de la realidad con los datos en todas sus facetas, facilitando a los usuarios información a tiempo real e in situ y abriendo una ventana a la plasmación del mundo virtual sobre el real. No solo a nivel comercial, sino proyectual y de mantenimiento, permite percibir aquello que no vemos, sea real o no, montando capa a capa, dato a dato, sistema a sistema, realidad y ficción. Paseos virtuales o avatares sobre edificios. Esto me parece que es un reactor nuclear. Entonces, igual que los astronautas ensayan los procesos que tienen que llevar en piscinas, nosotros podemos estar ensayando procesos en lugares de alto nivel de riesgo para que cuando se hagan físicamente se hagan unas condiciones de seguridad. Esto, el entorno físico, se puede crear modelando. Evidentemente, el modelo de esto será distinto al modelo de construcción. Es un paso más y relacionado con la simulación será la creación de avatares, por ejemplo, para la simulación de entornos de riesgo y la incursión en la robótica donde el avatar virtual interacciona con los modelos virtuales de forma que los resultados sean lo más fiables posible. Mediante la simulación en el modelo virtual, tomar decisiones en el modelo real o modificarlo. Del BMS a la alteración de las realidades del modelo de la inteligencia artificial. Este es el paso que llega más allá. Vamos a ver, yo tengo un modelo físico, que es un edificio, y tengo un modelo virtual. Y el modelo virtual se asemeja al modelo físico. Yo puedo tomar decisiones a través del modelo virtual para analizar el modelo físico. Pero hoy sí, yo lo que hago es interaccionar con el modelo virtual, y es el modelo virtual el que me cambia el espacio físico. Ese, creo yo, que será el siguiente paso. En control ya se hace, en aire acondicionado, es decir, modificar válvulas y cosas de estas, es llegar a un paso más allá, es llegar incluso a customizar, cambiar el entorno, pero, ojo, a través del modelo virtual, no apoyado en el modelo virtual para cambiar la realidad. Este es el logotipo de Hall 9000 de 2001, Design en el Espacio, que sería el último eslabón. Y ya por último, esta es solo la parte que yo me estoy encontrando, el acceso a grandes bases de datos SIG. La mayor base de datos que yo conozco es el catastro. Resulta que tiene información localizada de cada uno de los edificios, sus orientaciones, su posicionamiento, su titularidad. Hombre, si aquí empezamos a cargar temas de eficiencia y certificación energética, esto se retroalimenta. Conseguir la huella ecológica de una ciudad, si todavía no está metido aquí, pues no se… Pero, vamos, lo tiene todo. O incluso un poquito más allá, el solapamiento. Esto es un solapamiento del vuelo del 56, pues con una ciudad para periciales, lo utilizo muchísimo. Verificación de linderos. Es decir, necesito base de datos, no la que tengo ahora, sino puedo echar mano de los solapamientos que hay ya detrás, o cuestiones de planeamiento. Y de aquí podríamos seguir a una Smart City. Bueno, estas son las herramientas que desde que yo empecé a trabajar y en torno al PIN me estoy encontrando. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando el panorama es este? En un periodo de crisis… Bien. Toda la normativa desde que yo empecé a trabajar en el año 97 hasta ahora solo ha pensado en un único actor. El consumidor o el usuario. El principal receptor y el centro de todo nuestro trabajo es el usuario. Consumidor. El cambio normativo y las filosofías de trabajo centran su atención en satisfacer eficientemente las necesidades del usuario en sus diferentes facetas. Desde el ámbito familiar, con exigencias bastante estables, un consumidor con tendencias muy inestables, sus gustos cambian, su exigencia, su forma de relacionarse con el entorno o actividades donde se entretejen la estancia eventual o permanente con el ámbito laboral. Nuestra respuesta y solución se verá condicionada tanto en cuanto seamos capaces de adoptar nuestras soluciones de diseño, uso y mantenimiento a este entorno. Pero, cuidado, el consumidor también puede ser aquel que nos exige cualquier tipo de información o gestión de un inmueble y hago aquí el gran bola o transversalmente a un conjunto de inmuebles. Hasta ahora, todo el mundo que habla, el modelo, el modelo arquitectónico. Y digo yo, si es que yo tengo diez inmuebles y yo quiero tomar decisiones transversalmente a diez inmuebles. Para mí el modelo, puedo hablar del modelo único, pero el modelo es el modelo de gestión. Y creo que mañana viene Roberto Rojas y le puede preguntar con el software Archibus, que es una de las, de Facility, es la toma de decisiones transversalmente de varios modelos. Berkeley, en Reino Unido, lo tiene establecido para sus quinientas oficinas. Es decir, no entender el modelo como un único inmueble, sino como una toma de decisiones transversalmente a dichos inmuebles. Claro, yo para eso necesito una base de datos importantísima. Entonces, estamos hablando del modelo cuando en realidad son los modelos. Debemos sesgar la información y crear nuestros datos transversalmente desde uno a varios, incluso de procedencia dispar. Ejemplo, una cartera de edificios de oficinas, centros comerciales. Hay decisiones empresariales que afectan a toda una cartera de inmuebles, incluso a una ciudad. Por tanto, necesitamos información real y a tiempo. Por eso digo que para mí BIN es la particularidad de un todo. Para mí son los modelos, porque mi cliente no solo tiene un modelo, tiene muchos. Hasta aquí es lo que yo me he ido encontrando. Pero claro, desde el punto de vista profesional, ¿qué nos afecta? Yo voy a poner mi caso. Cambio de la atribución profesional por la competencia profesional reconocida. Este es mi caso. No hay más, pero en el mundo profesional, ¿qué vale? ¿El cuadro de la izquierda o el de la derecha? Mi opinión es el de la derecha. Es decir, los profesionales somos los principales actores de los procesos de cambio detectando un cambio de tendencia. Frente al currículum basado en titulaciones se persigue una cualificación basado en competencias adquiridas. Las entidades de certificación profesional son un puntal fundamental en la búscula de un empleo con un fuente componente de formación continua demostrada. Los códigos éticos serán fundamentales para los nuevos entornos colaborativos basados en la confianza mutua. El cambio de los procesos supone un cambio de mentalidad y ahí es el principal hándicap. No podemos hacer este tipo de procesos pensando como antes. Es un error tremendo, es borrón y cuenta nueva, debiendo romper los criterios jerárquicos que entienden el cliente como mi tesoro. Es necesario profesionales con una visión global, no quedándose únicamente en el nivel más bajo. Si eres un buen modelador, serás el delineante del mañana, intentando alcanzar niveles ejecutivos de gestión de modelo o de los modelos. Cualquier intervención debe ser planificada, diseñada y fundamentalmente conocer el objetivo perseguido basado en elementos o procesos estandarizados. Es decir, modelar sin saber a dónde vas es tontería. Para las empresas, las empresas necesitarán tarde o temprano adaptarse a este entorno con la formación de técnicos cualificados. El entorno competitivo actual obliga a las empresas cuya internacionalización es más potente a adaptarse a entornos donde la exigencia de aplicación es recomendada o obligatoria. El retorno de la actividad constructiva e inmobiliaria futura presagia ingenierías y empresas acostumbradas a trabajar en estas herramientas. En muchos países, determinadas normativas de aplicación tecnológica son barreras de entrada pero a su vez son herramientas de competitividad fuera de sus fronteras. Para las empresas esto es una cuestión de competitividad. Tiene una mejor herramienta de trabajo. Las empresas profesionales e ingenierías que antes comiencen a adaptarse competirán mejores condiciones. Para ello es necesario el conocimiento y filosofías de trabajo cuya parte teórica hace ya varias décadas se desarrollaron a nivel teórico entre ellas Lean Construction Procedente del Manufacturing de Toyota de los años 50. Lean como herramienta se queda corto necesitando de sistemas de aplicación práctica en el entorno empresarial. Herramientas Lean es crear valor para el cliente y eliminar desperdicio. Según la filosofía Lean todo lo que no es valor para el cliente es mudo o desperdicio que puede ser eliminado o minimizado y contrastado en un entorno industrial. El PLM también la gestión de comunicaciones la seguridad jurídica la trazabilidad de procesos y la creación de procedimientos que aporten valor y estimen el desperdicio serán fundamentales para mayor y mejor competitividad empresarial. Yo me he traído el libro yo recomiendo su lectura para el que quiera implementar Lean y se dará cuenta este libro está escrito en el año 2003 cuya filosofía es de los años 50 la implantación en Toyota. Y nos vamos a dar cuenta de que los sistemas procesos y procedimientos de entornos colaborativos tienen la herramienta puede que sea del año 70 y tantos pero la filosofía es de los años 50. Lo que viene a establecer Lean es que de todos tus costes vas a tener unos costes de producción vas a tener un beneficio pero vas a tener unos costes que no aportan valor aunque sean necesarios y es principalmente donde dice que apliques los sistemas no por lotes como una fábrica sino por células de trabajo en entornos colaborativos de ahí se pueden minimizar costes que pueden redundar en un mayor beneficio y una mejora continua. Hay ahí bibliografía pero fijaros lo que dice la filosofía Lean se define como un proceso colaborativo para la gestión integral del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida de este se emplea un equipo en todo el proceso para alinear fines recursos y restricciones se trata de un enfoque por etapas que comprende la definición del proyecto el diseño el suministro el montaje o ejecución el uso y mantenimiento posterior del edificio instalaciones y infraestructuras el control de la producción la estructuración del trabajo y el aprendizaje es algo que ocurre continuamente a lo largo de todo proyecto y cada fase contiene actividades e hitos que deben cumplimentarse a medida que este avanza y cuando haces una planificación BIN ¿qué es? esta filosofía yo veo esto y quito IPD y pongo BIN y se parece mucho ¿no? y dice la gestión y ejecución integrada del proyecto es un enfoque de la ejecución de proyectos que integra personas, sistemas, estructuras y práctica empresarial en un proceso que aprovecha colaborativamente el talento y los puntos de vista de todos los participantes para optimizar los resultados del proyecto aumentar el valor para el cliente reducir el desperdicio y maximizar la eficiencia en todas las fases de diseño fabricación y construcción digo si tengo una herramienta de los años 50 que lo que hace es decirme cómo implementar en una empresa un sistema BIN el sistema BIN se implementa de arriba a abajo lo que estamos haciendo es implementar BIN de abajo a arriba a los técnicos porque nos es más barato hacer un proyecto esa es la realidad yo utilizo BIN porque joder es que en dos horas me he hecho una vivienda sin embargo en el ámbito empresarial eso no sirve necesita que estructuralmente tener herramientas de gestión y BIN es una de ellas aparte de otras cosas quería leer es un fragmento dice ¿qué novedades hay? ¿qué pude decirme que no hayamos escuchado ya? dice esta es una excelente cuestión cuya respuesta es muy simple podemos sistemáticamente ponemos sistemáticamente en primer plano la totalidad de flujo de valor la totalidad de flujo de valor cuando habla de flujo de valor y yo pienso en la construcción y digo entre el modelo arquitectónico y el modelo de construcción anda que no hay un salto y entre el modelo de construcción y el modelo de gestión anda que no hay un salto eso no es flujo de valor porque me hace picos para productos específicos y replantearnos todos los aspectos relativos a tarea carreras profesionales funciones o departamentos y empresa con el objeto de definir correctamente el valor y hacerlo fluir continuamente a lo largo de toda la cadena atraído por la demanda del cliente en busca de la percepción coño pero si que han inventado que el que demanda es el cliente es que estamos construyendo para el cliente entonces va de aguas abajo aguas arriba en ese caso es el cliente en el que empieza a demandar la actividad productiva recomiendo que el que el que quiera ver planificación lea un poco de la filosofía alien hay una publicación que se llama introducción al link del señor Pons lo podéis bajar en pdf son 20 folios pero altamente instructivos bien los colegios profesionales y asociaciones que podemos hacer yo soy vocal del colegio de aparejadores de Valladolid en materia de formación entonces pues en principio fomentar el uso de esta tecnología apoyado por iniciativas divulgativas en el Valladolid pues en su día hicimos la jornada después hicimos el congreso este mes de noviembre lo que si es cierto que a través de los de los inputs en la página web si detectamos más o menos el mapa del BID en España que se ve con la polarización destacando Sevilla, Valencia, Bilbao Barcelona, Madrid Coruña y Valladolid especialmente el corredor mediterráneo y la zona centro lugares donde se ha constituido grupos de usuarios o de trabajo BIN o la existencia de una implantación en el ámbito universitario o colegial también destaco los congresos que se celebran pues el EUBIN el European Summit que va a ser ahora en Barcelona o el de RICS que va a ser en Reino Unido en 2015 hay muchos más pero yo invito que se acuda igual que actos como este son altamente instructivos porque de todo se aprende y yo voy a muchos y nos encontramos mucho en las mismas caras pero siempre se aprende se aprende algo también la formación jornadas cursos másteres universidades destacando la escuela de edificación que tiene un programa bastante completo CIGURAT IDESIE o propio RICS que tiene cursos online bastante asequibles incluso con los certificados la aparición de grupos de interés LinkedIn fundamental las redes sociales más que redes sociales redes profesionales pues ahí hasta que te canses de esto nos nutrimos los profesionales de que que está haciendo el otro yo he tocado mucho y todo ha sido a través de redes sociales y cuando he querido conocer he cogido el teléfono y le he dicho oye Javier Tomás de Aconex explícame cómo se hace una gestión documental de obra oye pues pásate por Madrid si hablamos o con Roberto Rojas de Arquibus o con Autodesk o con XXX es decir se puede nutrir uno de información y te creas el mejor máster del mundo que es el autodidacta con todo ello se abre un nuevo escenario profesional y de ti depende empezar a ver nuestro entorno con otros ojos la pregunta es ¿queréis conocer la verdad? y con ello termino mi ponencia muchas gracias muchas gracias